Vibra Infaneite, gracias por el apoyo hermano, y a celebrar con toda Venezuela, esta gran fiesta de Navidad, con Panda Pintácora Show. Hoy solo quiero celebrar, y compartir es la Navidad, hoy solo quiero celebrar, compartir es la Navidad, con todos los que me quieren, hoy me voy a reencontrar, juntos nos vamos de fiesta, que ni en la voy a pasar. En Navidad, Pintácora, es alegría. Solo recuerdo que dará, un nuevo año llegará. Solo recuerdo que dará, un nuevo año llegará. Lleno de prosperidad será, y mis metas alcanzaré. Con la bendición de Dios vendrá, y sé que feliz yo seré. Porque el año nuevo, un nuevo año llegará, yo quiero invitarte, a gozar de Navidad. Porque el año nuevo, un nuevo año llegará. Ven y celebremos, lleno de felicidad. Chucho López. Porque el año nuevo, un nuevo año llegará, yo quiero invitarte, a gozar de Navidad. Porque el año nuevo, un nuevo año llegará. Ven y celebremos, lleno de felicidad. Chucho López. Chucho López. Lúcete en el acordeón. Y aquí es donde está el sabor, de la bebete Falcón. Porque el Banda Bitácora es... Otro nivel. Póngale sabor... Porque el año nuevo, muy pronto ya llegará Yo quiero invitarte, a gozarnos la vida Porque el año nuevo, muy pronto ya llegará Ven y celebremos, lleno de felicidad Danis Morales y su banda Pintácoras Show Les desea, feliz Navidad y un venturoso año nuevo ¡A bueno entonces, a echar un pie con la bebé de Falcón! Estoy contento y quiero agradecer A Dios del cielo con tanta bondad Con alegría hoy yo quiero ver A mi familia y amigos de verdad Hoy en la fiesta yo quiero bailar Con la bebé de Falcón sí que lo haré Toda mi gente muy alegre está Hasta la abuela quiere echar un pie Es el momento de compartir Te dar amor porque hoy es la vida Es el momento de compartir Y todos juntos vamos a disfrutar En la Navidad es tiempo de amar En la Navidad voy a disfrutar En la Navidad es tiempo de amar En la Navidad voy a celebrar Y en estas Navidades Este es el regalo de la bebé de Falcón La banda Pintácoras Chó, 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 chó De Danis Morales Que se la gane Amor Chucho López Chucho López Lúcete en el acordeón Póngale sabor Es el momento de compartir De dar amor porque hoy es la vida Es el momento de compartir Y todos juntos vamos a disfrutar En la Navidad En la Navidad es tiempo de amar En la Navidad voy a disfrutar En la Navidad es tiempo de amar En la Navidad En la Navidad voy a celebrar En la Navidad ¡Feliz Navidad! Y un Venduroso Año Nuevo En Venezuela En la Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ay, aquí vengo a la cumbiaba con mis tres puntas Ay, yo sé que bailo bonito con mis tres puntas Epa, es mi grito parratero con mis tres puntas Epa, con mi plata yo me meto con mis tres puntas Epa, con cariño para Juan José, Juan Diego y Juan Andrés Los de mi viejo Juan José Vela y la señora Curria Oye, pero que bacano, que sabor Que viva mi música colombiana Ay, ay, ay Como se desata bajo el ritmo ansiosa La cumbia perita que la cumbia la alborota Ay, como estremece todo el cuerpo de emoción Este vil compendio como herida del tambor Abran campo, ella grita entusiasmada La cumbia perita Cuando zarandean y le repican los tambores La cumbia perita Es que cuando baila eso sí es sensacional La cumbia perita Ataca, voy a brote Oye, cumbia perita Mueve ese cuerpo que tú te ves bonita Con tu belleza, me mortifica Me tienes enamorado con esa carita Dame un besito, cumbia perita Para mi querida familia de los reyes En Sabana Larga A mi empresario Jorge Pérez Y la linda Silvia Maya En Los Tartanderes El público está pidiendo Que le grabe más charangas Y yo sigo complaciendo Las peticiones que haga Me mandaron a decir Desde la bella Argentina Que graban a una charanga Igual a la campesina Y también de la Guajira Mandan a decir lo mismo Que sigan con este ritmo Que al público le fascina Lisandro Ortiz ¡Oyelo! Y para la vieja Caranga Para la muchacha Caranga Si Ángeles le pide Caranga Vamos a cantarle Caranga Y si Ángeles le pide Caranga Vamos a cantarle Caranga Para Donay Yaquelín Caranga Y mi vieja nubia Mi corazón Mi querido ingeniero Luis Pueyo Muchas gracias Muchas gracias Por favor Vete ya Me tienes cansado Soy un hombre Parrandero No bien lo sabía Y ahora vienes Con el cuento Que estás aburrida Sabes que yo te quiero Soy alegre y divertido Y aunque no tengo dinero Lo que quiero lo consigo Lo que quiero lo consigo Aunque no tengo dinero Voy a estar mal acompañado Prefiero la soltería Tú el que vos me estás buscando Para eso es la Fiscalía Tú el que vos me estás buscando Para eso es la Fiscalía Cambia por favor mi vida Y déjate de eso cuento Y a este regado en el pueblo Que tú eres la Fiscalía Y llamar a la Fiscalía Hay todos mis compañeros Y esta se la disfruta Vía Granero Y Zahí Romero En Caracaibo Y en mi querida Colombia A la Morena Hernández Aquí está su acción Oye padrino Sabino Escobar Póngale esa grosura Que está quedando padrón Al control Si en verdad tú me amas No me estás juzgando Hasta cuando con el drama De estar vencerando De estar vencerando Entre todas las mujeres Tú eres la que quiero Pero no me desespere Y deja socero Deja ya la desconfianza Que la vida es muy bonita Ay yo no sé por qué te amargas Hijo de tanto en la vida Yo no sé por qué te amargas Yo no sé por qué te amargas Hijo de tanto en la vida De todo no tengo culpa No me busques más perfecto Ven, relájate y disfruta Nadie en el mundo es perfecto Ven, relájate y disfruta Nadie en el mundo es perfecto Mi amor Cambia por favor mi vida Y dejarte de su cuento Ya está regado en el pueblo Que tú eres la Fiscalía Que tú eres la Fiscalía Lo viso y mis compañeros Y tú eres el carrito Y la regla y su paloma Ahí se formó copa en la esquina Que tremendo peleón Ya pillaron a marina Hombre con ramón Había lluvia de cuchillo Botella, piedra y punzón Y todo aquel que pasaba Y todo aquel que pasaba Se pilló todo hizo el chon Cayó, cayó, cayó La faltona cayó Cayó, cayó, cayó La faltona cayó Cayó, cayó, cayó La faltona cayó Cayó, cayó, cayó En el lazo cayó Cayó, cayó Cayó, cayó Cayó, cayó Cayó, cayó Cayó, cayó Cayó, cayó La faltona cayó Cayó, cayó Cayó La faltona cayó ¡Argentino! ¡Como Peñalco Vaca! ¡Buena, buena! ¡Almantolobo! ¡Luis Ernesto! ¡Giovani! ¡Rosso! ¡En Ocaña! ¡Buena, que! ¡Ajá! ¡Como Peñalco Vaca! ¡Ajá! ¡Mírala, eh! ¡Ajá! ¡Tapilla! ¡Tapilla! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Ají! ¡Se ha vuelto la comidilla, hombre de toda reunión! ¡Que a Juanchito se la aplica con tal Ramón! ¡Lo dice Mayo y Juanita! ¡El talsista locutor! ¡Quién la ve tan calladita! ¡Se la pilla por montón! ¡Si Juancho sale a la esquina! ¡Si Juancho sale a la esquina! ¡Evisión de no cachón! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡La faltona cayó! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡En el lazo cayó! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡La faltona cayó! ¡Ay! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡En el lazo cayó! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Cayó, cayó! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Hombre! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡La faltona cayó! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡En el lazo cayó! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Cayó, cayó, cayó! En el restaurante que estaba, yo no sé qué pasará En el restaurante que estaba, yo no sé qué pasará Me sirvieron sin cuchara, miren qué casualidad Me sirvieron sin cuchara, miren qué casualidad Es cuando llamé a la chica y le pedí la cuchara Me tiró una miradita y me puso mala cara Me tiró una miradita y me puso mala cara Quiero cuchara, quiero cuchara, la que usted tenga y bien lavada Quiero cuchara, quiero cuchara, grande o pequeña, no importa nada Lo bonito de una fiesta Es que no suceda nada Lo bonito de una fiesta Es que no suceda nada Comida y tener en cuenta De que sobren las cucharas Comida y tener en cuenta De que sobren las cucharas Porque es muy desagradable Por la pena que pasamos Sin poder uno aguantarte Y tener que usar las manos Sin poder uno aguantarte Y tener que usar las manos Quiero cucharas, quiero cucharas Grande o pequeña, no importa nada Quiero cucharas, quiero cucharas Porque te ríes A carcajada Vuelve y pica y repita Hernando Ramírez Con los originales Vaya Al estilo de DJ Frank Quiero cucharas, quiero cucharas Quiero cucharas, quiero cucharas Porque te ríes A carcajada Quiero cucharas, quiero cucharas A las forteras y a las casadas Quiero cucharas, quiero cucharas Oye mi negra, está mal pensada Quiero cucharas, quiero cucharas Baila mi negra con la cucharas Quiero cucharas, quiero cucharas A la gordita, a la gordita A la gordita, a la gordita A mi nadie me echa vaina Ni la linda, ni la fea Porque así de esa manera voy contando a la que sea la de Montería La de Suncelejo La de Corozal Y otra allá en Sagún Tuve una cachaca linda Que si la supe querer Pero me fregaba mucho Y por eso la dejé Pero a la poca semana vino Para reconciliar Todo el dolor de la mamina Y la boya corta Y una en Barranquilla Otra en Santa Marta Y otra allá en Rihuacha Y otra allá en el Valle José Miguel Gómez José Miguel Gómez Y mi comadre diario ¡Oye! Que si la supe querer Que en mi tierra yo tenía La cortaba por la mocha y regresaba el otro día Debele dar tu insistencia para quitarle el desabio De esa ni buena manera la corté pa' todo el año y pa' que respete Y no se atrevía Dale muy tranquilo Hay si tanta vaina Hay algo que yo no entiendo y no me puedo explicar Porque algunos señores ya se han dejado cortar Por eso este negro pino, nadie le anda con el dedo A mi antes de que me dejen vengo y la corto primero de Barranquilla Otra en Santa Marta Otra allá en el valle Yo en Cartagena Para que respete Y no se atrevía Dale muy tranquilo Va a vivir tranquilo Y hace lo que quiera Y que yo soy libre ¿Cierto, Pancho? La disco tienda con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Mayado